¡Suscríbete al canal! El aniversario del buscador Expansión Esto es lo que debes saber del Alzheimer Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, por el momento incurable, que se caracteriza por la pérdida progresiva de memoria debido a una atrofia cerebral. Expansión Día Clave en el Senado de Oprah Brett Kavanaugh este jueves testifica ante el Congreso estadounidense Christine Blasey Ford, quien acusa al candidato a la Corte Suprema de Justicia de una presunta agresión cuando ambos eran estudiantes. Expansión Un Cancelar 00331 Configuración Desactivado HDHQSD Maduro denuncia ante la ONU la remetida feroz EO contra Venezuela Maduro denuncia ante la ONU la remetida feroz EO contra Venezuela Expansión Ver más videos Compartir, 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 tuitear, compartir correo que mirar Próximamente el doble de los 20 años de Google tiene detrás manos mexicanas Expansión 1-40 Esto es lo que debes saber del Alzheimer Expansión 1-10 Día Clave en el Senado de EO para Brett Kavanaugh Expansión 7-11 Los homicidios han aumentado en 26% en estas zonas de la CDMX Expansión 2-27 Los aeropuertos mejor conectados del mundo Expansión 1-43 Maduro denuncia ante la ONU la remetida feroz EO contra Venezuela Expansión 3-31 Esto es lo que pierde en México Y AUSI Canadá no se suma al TICAN 2.0 Expansión 1 Jonathan Gis se encamina a la Junta de Gobierno de Bancsico Afirman fuentes del WSJ Expansión 0-55 Cuba defiende a Nicolás Maduro en la ONU Expansión 1-3 Trump dice que Maduro podría ser rápidamente derrocado Expansión 2-7 Exalitros Mensaje de Gustavo de Hoyos para el miembro de Coparmex que fue asesinado Expansión 8-7 Galería de impunidad Publican fotos de prendas halladas en fosas clandestinas Expansión 1-3 López Obrador promete una comisión de investigación para el caso Ayotzinapa Expansión 0-42 Las autoridades pronostican tormentas por el ciclón Rosa Expansión 1-19 Las transacciones más grandes en la industria de la moda Expansión 0-57 La duquesa de Sussex causa revuelo al hacer esto con la puerta de su auto Expansión 0-28 El hecho siguiente Maduro denuncia ante la ONU la remetida feroz CEO contra Venezuela Video de Expansión El presidente de Venezuela habló esta tarde en la Asamblea General de la ONU, que se celebra en Nueva York, Estados Unidos La Asamblea ha estado permeada por discursos de diferentes líderes políticos, como Donald Trump, en relación a la crisis económica y social que atraviesa el vecino país Por lo que se espera que su discurso sea una respuesta a las duras críticas, y denuncias que se han lanzado desde el encuentro anual de la ONU. En su cuenta de Twitter, Maduro escribió Aterrizando en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas Traigo la voz de todo mi pueblo, vengo cargado de pasión patria para defender la verdad Aterrizando en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas Traigo la voz de todo mi pueblo, vengo cargado de pasión patria para defender la verdad pic.twitter.com barra y duhrtos Maduro en la ONU Traigo la verdad de un pueblo luchador y heroico, de una patria que se niega a rendirse a la injusticia Imperios comentó Maduro en la ONU Venezuela es un país acosado y agredido Ayer el residente Trump arremetió contra el noble pueblo de Venezuela, enarbolando la doctrina imperialista de EU La doctrina Monroe Estados Unidos pretende seguir chantajeando a todo el mundo Venezuela es víctima de agresión económica, política y diplomática por parte de Estados Unidos Venezuela propone un nuevo modelo de sociedad, basada en la cultura latinoamericana Porque el proyecto revolucionario ha mostrado crecimiento, es por esto que Estados Unidos pretende acabarnos Sobre los planes intervencionista Maduro en la ONU Traigo la verdad de un pueblo luchador y heroico, de una patria que se niega a rendirse a la injusticia Imperios, comentó Maduro en la ONU Venezuela es un país acosado y agredido Ayer el residente Trump arremetió contra el noble pueblo de Venezuela, enarbolando la doctrina imperialista de EU La doctrina Monroe Estados Unidos pretende seguir chantajeando a todo el mundo Venezuela es víctima de agresión económica, política y diplomática por parte de Estados Unidos Venezuela propone un nuevo modelo de sociedad, basada en la cultura latinoamericana Porque el proyecto revolucionario ha mostrado crecimiento, es por esto que Estados Unidos pretende acabarnos Sobre los planes intervencionista en su participación, Maduro aseguró que se ataca a Venezuela porque proponen un innovador modelo político Y económico que no es bien visto por Estados Unidos Estados Unidos pretende seguir chantajeando a todo el mundo Venezuela es víctima de agresión económica, política y diplomática por parte de Estados Unidos Venezuela propone un nuevo modelo de sociedad, basada en la cultura latinoamericana Porque el proyecto revolucionario ha mostrado crecimiento, es por esto que Estados Unidos está contra nosotros Países cómplices de Estados Unidos crearon una falsa crisis migratoria para distraer la verdadera crisis migratoria de México y caribeños Venezuela sufre violencia psicológica, alegó el presidente Maduro Argumentando que con esto se pretende justificar una intervención por parte de Estados Unidos Maduro minimizó los disturbios que se registran en el país sudamericano argumentando que ganó legítimamente con cerca del 60% de la votación Atentado terrorista El mandatario afirmó que tras los atentados fueron capturados los autores materiales de los atentados Todas las investigaciones indican que el atentado fue planeado desde Estados Unidos Existen pruebas que señalan a golpistas entrenados bajo el amparo del gobierno de Colombia Funcionarios de Chile, México y Colombia son referidos por los autores materiales como cómplices de los atentados Maduro pidió a la ONU que se lance una comisión de investigación por los atentados del pasado 4 de agosto Pido que se investigue la verdad sobre estos terribles sucesos Sería bueno que el gobierno de EO incorpore al FBI en las investigaciones como lo he solicitado sobre el posible encuentro Trump Maduro sobre este tema Maduro afirmó que había escuchado preguntas de periodistas a Trump sobre un posible encuentro entre los dos mandatarios Al respecto afirmó, pese a las inmensas diferencias históricas, políticas, sociales Estoy dispuesto a estrechar la mano del presidente de Estados Unidos Y estrechar su mano y dialogar Fin de la conferencia en el encuentro también aprovechó para respaldar la lucha de Palestina Y al gobierno cubano respecto al bloqueo económico por parte de EU Hoy Venezuela está más fuerte que nunca Y dispuestos a implementar el proyecto socialista de revolución críticas en redes sociales ¡Gracias!